De las 550 solicitudes de comercio en vía pública que recibió la Dirección de Desarrollo Económico Municipal, serán 220 las que estarán siendo rechazadas, informó la directora de esta dependencia, Belia Beltrán Aguilera, en el marco de la sexta sesión ordinaria del Comité Dictaminador de Comercio en Vía Pública. Lo anterior dijo la funcionaria porque estas poco más de 200 solicitudes no cumplían con los requisitos que demanda el Reglamento de Comercio en Vía Pública. En esta sesión de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a estudiar 555 solicitudes que ya las analizamos. De esas 555 solicitudes vamos a negar, ya como previamente las analizamos, 220. Esas 220 pues quiero decirte que hay algunas que nos solicitaron en la quinta avenida, en el centro y en otras partes, pero se están negando pues por obvias razones, el reglamento no lo permite. Todo lo que se están negando es precisamente basada en el Reglamento de Comercio en Vía Pública. Y te aclaro que son todas las solicitudes que tenemos hasta el día de hoy ingresadas. Beltrán Aguilera señaló que esto forma parte de los esfuerzos por controlar de alguna forma esta enraizada problemática del comercio ambulante, ya que al momento se han atendido al 100% las solicitudes, tras lo cual aquel que incurra en el comercio informal tendrá que atenerse a las sanciones que le corresponden. Y ahora sí, pues el que ejerce el comercio en la vía pública sin un permiso, pues obviamente ya sabe que vamos a proceder con la respectiva sanción que corresponde. ¿Cuáles son las sanciones?